Con esta época, en los que están, es que no tienen tiempo... para no tener tiempo. Nosotros vamos a ir a seguir. Cuando nosotros pasamos, en este momento, nos squidamos a hacer por el día de hoy. Por nuestro padre es el día de hoy. Y no tenemos nada más de la vida, porque yo soy un futuro. Yo soy un futuro muy solo. Ilimitadamente Cuarto capítulo Domingo 27 de diciembre 7 y 30 de la noche Canal Capital Televisión Más Humana